La Escuela de Teatro Musical Stage presentó su próxima comedia musical Godspell, el musical de Broadway, que relata temas de la vida sobre la bondad y hacer el bien. Con más de 25 actores en escena, esta obra se presentará los días 16 y 23 de diciembre, con dos funciones, una a las 5 de la tarde y la otra a las 8 de la noche, en el foro Cine Colón. Es un musical que tiene 27 actores en escena, es con banda en vivo, es una banda de 5 músicos, es rock este show de alguna forma, rock, Godspell, incluso hay creo que swing, hay varios estilos de música, pero ejecutados por 5 músicos completamente en vivo, son músicos de Mérida, igual que nuestro elenco. La estructura de este musical son una serie de parábolas extraídas del Evangelio de San Mateo, aunque esta no es un musical religioso, trata de temas inherentes al ser humano, con una variedad de himnos cristianos. El formato con el que hemos trabajado es completamente profesional, los ensayos son de lunes a sábado, ensayamos en promedio de 6 a 8 horas diarias, y hemos sido muy cuidadosos. Hemos trabajado en armonía con los creativos de Guatemala, las coreografías son de la gente de allá, de Karina Flores, del coreógrafo mexicano Marco Antonio, el material musical nos proporcionó Roberto Estrada, que es un director musical más reconocido en Guatemala, el material obviamente nos lo mandaron de Estados Unidos. La obra será dirigida por el director de Teatro Musical de México, Ricardo Díaz, quien ha dirigido anteriormente esta puesta en escena. También se tendrá el apoyo de los creativos de Gospel de Guatemala. El elenco está integrado por actores de la península y otros estados del país. Los boletos tendrán un costo de 250 pesos y se podrán adquirir en la Escuela Stage a partir de hoy. Melissa Arcila, una de las productoras de Gospel de esta escuela, añadió que con esta presentación se busca fomentar el teatro musical a nivel profesional, pues en ocasiones el talento local no tiene las posibilidades de viajar a México para especializarse, y a través de Stage ahora podrán cursar una carrera profesional en Mérida. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.